Tras los Juegos Olímpicos de París y lo que significó para el baloncesto internacional, ha habido un crecimiento exponencial en el mundo del básquetbol. Esto ha hecho que se consideren cosas muy importantes para el deporte y esto va a cambiar todo lo que se conoce acerca de él. Te aseguro que no vas a creer lo que dijo la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto. Esta realizó un estudio que arrojó cuatro puntos claves y que serán un cambio brutal en el mundo del básquetbol, que harán que el baloncesto sea el deporte más popular del mundo, incluso por encima del fútbol. El fútbol actualmente y desde hace muchísimas décadas es el deporte más popular del mundo, jugándose en prácticamente todo el planeta y en cada uno de los países, en cada casa, en cada barrio, desde Asia hasta América y desde el polo norte al polo sur. Es literalmente un deporte que paraliza al mundo cada cuatro años con el mundial, que es sin duda alguna el evento deportivo en específico más importante de todos, superando al Super Bowl, las finales de la NBA o la Serie Mundial de la MLB. Han impactado al mundo las figuras de este deporte como ningunas y se han vuelto referentes de los niños desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Incluso vulgarmente se les dice como el deporte de los pobres, por diferentes razones, como que muchos de los más grandes futbolistas han salido de la pobreza, pero sobre todo porque no es necesario mucho para jugarlo, que hasta con una piedra se puede jugar al soccer. Y debido a eso, a su sencillez, es que en todo el globo se practica. La popularidad del fútbol no ha disminuido y no lo hará, sin embargo la popularidad de otros deportes como lo es el básquetbol sí ha aumentado y significativamente. El deporte inventado por el profesor Naismith ha sido impactado por una serie de grandes personajes, desde Magic y Beard, Jordan, Kobe, Allen Iverson, LeBron James y ahora con los jugadores más recientes y el poder de las redes sociales, cada vez son más los fanáticos del básquetbol. La FIBA hizo un estudio, como mencioné anteriormente, en donde resaltó muchas peculiaridades a las cuales hay que ponerle ojo y aquí te las resumo. Son cuatro puntos muy importantes. Lo primero es que se dijo que el básquetbol es el segundo deporte más popular del mundo actualmente. El básquet está llamando la atención del planeta cada vez más. Y aunque se podría pensar que otros deportes serían más vistos, como el tenis o el cricket, con su increíble visibilidad y popularidad en la India, pero esto no es así. Incluso esto no es lo más impresionante. El punto cuatro me voló la cabeza. El interés en el básquetbol creció de un 68% a un 74% del 2019 al 2023, según la FIBA. Se reveló también que más de 1.1 mil millones de personas en 18 países están súper enganchadas con el básquetbol. Pero FIBA dice que a nivel mundial ese número incluso se dispara hasta los 3.3 mil millones de fanáticos entre los 16 y 69 años, algo gigantesco. Y para su sorpresa, el interés en la Copa Mundial de Baloncesto ha incrementado también un 33% en los últimos cuatro años. Otro dato interesante es que tres de cada cuatro personas están interesadas en el básquetbol. El mayor interés se puede observar en Filipinas e Indonesia, seguido por los Emiratos Árabes y Turquía. Pero miren que ahí también está México como sexto en el interés generado. Algo muy bueno para el básquetbol mexicano es que ha tenido un incremento exponencial y muy significativo. Este crecimiento es tanto por las ligas como por el desarrollo de jugadores que hemos estado viendo. Ahora de cara al futuro, el baloncesto es aún más popular entre los grupos de jóvenes, grupos entre 16 a 29 años. Y el interés en este grupo por el baloncesto es mayor también en países como Indonesia, Filipinas y China. Pero también en mercados europeos como España y latinos como México y Argentina. Esto ha quedado claro que sin duda es por el poder de la tecnología y las redes sociales. También que los jugadores y las ligas del mundo conectan con las generaciones más jóvenes ha hecho que se interesen por ver el deporte. Como segundo punto tenemos que no es solo el interés que tienen los fans alrededor del mundo, sino algo más profundo. Estos mismos fanáticos que participaron en las encuestas expresaron que son fans comprometidos con el deporte, son fans que viven el deporte, son fans que sienten el deporte en su piel. Muchas veces se dice que es mejor calidad sobre cantidad, pero aquí tenemos ambas, calidad y cantidad. En estos mercados que mencioné son 671 millones de personas las que se consideran ese tipo de fan. Un fan bien arraigado, esa multitud pues no solamente observa las ligas, juega el deporte, lo siente en su cuerpo, lo vive. Está interesado en hacerlo crecer y también impulsarlo para que más gente lo disfrute. Esto es algo que a mí me ha quedado clarísimo con la comunidad que se está creciendo en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Una comunidad de gente que le apasiona el básquetbol y lo vive día con día. Viéndolo, entrenándolo, incluso viéndolo conmigo en Playba, que por cierto te digo que es una plataforma en la que estaré transmitiendo toda la temporada de la NBA completamente gratis y en vivo. Para que la cheques, el link está en los comentarios si quieres darte una vuelta para allá y disfrutar de la próxima temporada que tendremos. En México, ligas mexicanas como Cibacopa o el NBP han sido cruciales en la expansión del movimiento del básquetbol. Y es algo impresionante porque por lo menos en este país la mayoría de las personas están muy clavadas con otros deportes como lo podría ser el fútbol. Con aficionados que prácticamente darían la vida por su camiseta de América o Chivas. Con el tercer punto tenemos que el baloncesto está experimentando un crecimiento sin precedentes a nivel mundial, convirtiéndose en el deporte que más ha crecido. Según el informe que arrojó la FIBA entre el 2019 y 2020, el interés aumentó mucho, como ya te decía, de un 68% a un 74%. Pero el dato más sorprendente es que de los jóvenes de 16 a 29 años, la cifra aumentó un 80%. Este auge juvenil demuestra que el futuro del baloncesto está asegurado y que la popularidad seguirá en ascenso. Ahora sí, con el punto 4, el punto clave de la viralización y la exponenciabilidad del básquetbol. En Asia, en particular China, está desempeñando un papel clave en la expansión y creo que sabes por qué. Pero si no, ahorita te lo digo. Aunque en Estados Unidos y Francia continúa siendo potencia mundial, 4 de los 10 países con mayor interés en el baloncesto se encuentran en Asia. Además, la región alberga algunas de las ligas más ricas del mundo, lo que subraya una creciente influencia asiática en el deporte y también un potencial increíble para redefinir el panorama global del baloncesto. Esto incluso se parece un poco al fútbol, en donde se ha visto una gran inversión por parte de países como Arabia Saudita, llevándose al que debatiblemente es el mejor jugador en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no es tanto al mercado de Arabia Saudita al que yo le tengo respeto y fe, sino al chino. ¿Y por qué digo esto? Por la cantidad abismal de personas que hay en ese país. 1.400 millones de personas. Y ya que desde el draft del 2002, con la llegada de Yao Ming a la NBA, se vio un aumento exponencial en la popularidad del básquetbol en China, con lo que en el paso de los años se han realizado juegos de exhibición en la NBA allá, también campeonatos con las superestrellas de las ligas, un ejemplo claro es Kobe Bryant, que es sin duda el jugador que más amaban los fanáticos de aquel lado del mundo por sus recurrentes visitas a entrenar niños amantes del deporte allá, también estrellas como Dwight Howard que jugaron e incluso son dueños de equipos en Asia. Tenemos que recientemente Kyrie Irving se vio emboscado por una ola de fanáticos queriendo que les firme jerseys, tenis. Irving con todo gusto lo hace. También durante este verano Jason Tatum y Zion Williamson fueron a la Gran Muralla China a visitarla e impartieron campamentos para las generaciones que están desarrollando el deporte allá. Son muchísimas personas en ese país y el potencial de crecimiento, si ellos aman el deporte, es gigante. Obviamente el fútbol es el deporte que por décadas ha reinado en el mundo, pero cuidado que el baloncesto tiene un potencial enorme gigantesco y podría darles una sorpresa. Queda mucho recorrido y será difícil e incluso ni siquiera es el objetivo desbancar al fútbol, pero una realidad es que sí ha crecido muchísimo y que por lo menos a mí me emociona. Y ahora con pocos días para que inicie la NBA es algo que estamos esperando con ansia, ya sabes que me puedes seguir por Playback si la quieres ver. El link está en los comentarios. Mándale este video a algún amigo tuyo que le guste el fútbol y el básquetbol o a alguno que de plano no le guste para nada el básquetbol para ver qué dice. Que sea un FIFA's pues. Y nos vemos en otro video hablando de básquetbol. Te recomiendo este video de aquí si quieres conocer más de este deporte.